Hola, mi nombre es Patricia. Mi receta para el crecimiento consiste en nutrir a mi familia, agregándole una pizca de ternura y varias onzas de sentimiento y luego la decoro con una capa de crema de leche Nestlé y listo. En Nestlé saben que cada una de nosotras encuentra su propia receta para ser una mamá única. Descubre y comparte su nuevo comercial. Haz clic en el link. Gracias por ver el video.